A huevones que hace tronco, mire ese tronco, a huevona Esto lo partimos a verga, viste A huevona Es increíble, chico, es increíble que está pasando Hay otra gente Mira, ya viene otro, mire, ya viene otro Y usted Una es un futuro y otra otro Ajá Merga, como suena esa verga Bueno, se movió, está vaina feo Está pegando No boda, Willy, quítate de ahí porque sale esto en todas las grabaciones Tiene otro sonido No boda, boda, boda Estamos en medio de puentes Ahora el puente está tapando, chico Jajaja Jajaja Hey Tony, ¿se tapó? ¿Se tapó? ¿Se tapó? Pagó, pude Código, pude Pagón, pude Pagón, pude Pagón Pagón Más Pagón Pagón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.